¡Soldados! Bienvenidos a la operación Strike Back Hoy estamos de vuelta en el mejor shooter del mundo Lo hacemos de nuevo de la mano de mis amigos de Comando Omega A los cuales, desde aquí como siempre, les doy las gracias por hacer esto posible Dejarme su servidor, etc, etc, etc Por ese motivo, tenéis el link a su clan aquí abajo en la descripción Por si os queréis alistar entre sus filas Hoy chicos, os traigo la misión más épica que hasta ahora he compartido con vosotros La misión con mayor cantidad de jugadores, con más duración, con más momentos de película Os lo vais a gozar muchísimo siempre y cuando os guste la simulación militar Y os guste este contenido más serio También aprovecho para recordaros que el uso de cascos es totalmente recomendable Para que la experiencia sea mucho mejor Y también me gustaría informaros de que si seguís apoyando tanto estos vídeos Estamos preparando una campaña especial con cierto aspecto que a lo mejor no esperáis Y que os garantizo que va a ser sencillamente brutal Para eso aún quedan algunos días o algunas semanas Pero lo dicho, si seguís apoyando tanto estos vídeos, terminará llegando Y creedme, va a merecer mucho la pena Dicho esto, gracias por acompañarme un día más Dejad un buen me gusta si el vídeo os mola Suscribíos si aún no lo estáis Y de nuevo, bienvenidos a la Operación Strike Back Compañeros, buenos días Y yo, que siempre se te quedan las sábanas pegadas Fue una noche complicada Claro, vosotros podéis dormir y tal Y aquí no puedo con los mosquitos Y claro, pasa lo que pasa Claro, claro Voy a equiparme rápido Sí, por lo menos Sí, 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 eso No, hombre, no Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la mañana? ¿Tranquila? Por nada, que eso hemos escuchado un tiro Pero parece que no te lo recluta el nuevo Que han sabido perder seguro Cuidado Torres, cuidado Una serpiente, Torres, cuidado 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 Y yo, Suarez Sí, sí ¿Han dicho algo de puesto de mando? Afirma, todo de puesto de mando Va, rápido Vámonos Vámonos Cuidado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, ahora, bueno, bueno, ¿vale? Arma la espalda y ferméis Cuidado Cuidado Bien, de momento todos los efectivos menos los mandos pueden retirarse de sus comandancias y a preparar sus vehículos, mandos mantengan aquí, pueden romper filas. Vamos a ir lo más rápido posible para ver si podemos hacerlo ya, todo rápido y que llegue el cable del story. Alfa, bienvenido. Creo que están ya los vehículos, hace tiempo que nos veímos. Los vehículos están preparados ya. Chicos, viene el Cabo. Viene Cabo. No acabéis en el ámbito. No se tiene que ir. A ver, eh... 12-70, punta plateada y roja. Por fin, hombre. Penetrante incendiaria. Cazadora. Como en torres, torres sí que es incendiaria. Me ha pernado, eh. Martínez, te la has dicho con una ansiedad de penetrante. Y me ha preocupado y todo. Más tiempo le ha faltado, eh. Fuerzo de conductor y artillero. Conductor horon y artillero Martínez. ¿Alfa? ¿Si? ¿Qué te iba a decir? Y en cualquier momento te toco el hombro, te doy una voz y sigue mi culo, ¿vale? por si nos tenemos que desglosar para ti ya, mejor visual o lo que sea, ¿vale? Por supuesto, soy tu sombra. Bueno, a ver la gracia de la sombra, a ver la gracia. A ver la gracia. A ver que no se puede decir. No se puede hablar. El jefe con voy para combo y aumentamos marcha de 0-3-0 para combo y con 2. El jefe con voy para combo y recuerden dejar pistas de seguridad a 4. ¿Cuándo es que no empiezan atacantes? Dejate. Sí, es correcto. Ryan está marcando en el mapa al cabo. Nos desglosamos por la izquierda nosotros. El jefe con voy para combo y aumentamos marcha de 0-5-0 para combo y con 2. ¿Esto es una cúpula? Interrogo. Sí, es una cúpula. Pues entonces, cuidado si nos colocamos tú y yo aquí, Torres, que la cúpula nos puede tapar... Bueno, es que la mitad del complejo no nos tapa la cúpula, ¿eh? A no sé qué altura, o sea, cómo será, pero vamos. Y de hecho creo que os va a tapar a todas. O sea, también habrá, oye, incluyo que habrá muros y bastante altos. Sí, el jefe con voy para combo y reducimos marcha a 2-0, estará el grupo de Charlie, corto. Reducimos 2-0. Hola, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Torres, desde la derecha, desde el bale Nuevo vehiculo, nuevo vehiculo confirmado Nada, llegamos Esto ha pegado, eh, cerquita ¿Está bien Torres? Alfa, ¿está bien? Ah, bueno, he estado mejor, eh Recibido Se ha explotado cerca Listo Alfa Recibido, gracias Venga Oni, moviliza vehiculo, 3, 5, 4, ¿vale? Hacia 9 en verso Hacia el punto vehiculo Listo, vamos a cambiar el orden PQ delante con torre Para tener mejor visual Recibido, voy para allá Torre, o sea, de sores Forma a Charlie Vengo contigo Torres, por orden Si, tranqui Vale, Oni, mantén aquí, detrás de esta casa Empieza el show, eh Vale, Alfa, conmigo Enemigo en la torre principal Enemigo en la torre principal Cuidado Cuidado el desnombra Voy de aquí a desprestar, eh Torres Vale, tengo un trincher, no tengo trincheraciones Cabo, confirmo presencia de vehiculo brindado Sí, todo en visual Va a ser 0, 2, 9 Vale, lo tengo Sí, estoy aproximado de... 0, 2, 9 Abatido uno en la torre ¿Ya? Sí Lo estoy buscando en el muro Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo sé, estoy aquí abatiendo a uno, está herido Mucho lecho delante, eh Coge esto Como aguantas, desgraciado Torres, Alfa, te dice un enemigo a la torre 0, 3, 5, no me merezco Torres, en Cagate tú estoy batiendo ya a uno Que no sé, que un lindaje lleva ese hombre Tiene cuatro balas encima 260 metros ¿Tienes, Torres? ¿Cómo va a poder aguantar ese hombre cuatro disparos? Cabo, déjeme un momento a ver si le podemos subir la entrada al complejo Mantén porque aún no nos molitamos Ya, estoy buscando un punto de vista No, 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 me recibe, cambio ¿Dónde estás, Torres? Sí, Alfa, vente con... Te sal informamos ¿Dónde estás, Torres? Soy el que más está a la derecha Alfa, estoy fuera de la... Sí, te veo, te veo, te veo Cuanto llegues te subes arriba, la torre destruida, apoyan Recibido Están disparando para acá, de torre ¿Torres estado? ¿Torres? ¿Torres? ¿Qué camino? Tengo a Torres caído, os digo posición, solicitud sanitario Complejo de 2-1-0-1-8-9 Muy bien ¿Cómo tiene el pulso, Torres? Voy Sí, trae, estoy lleno Alfa Determinamos, los dos tiradores caídos, repito, los tiradores caídos Eh... 2-1-0-1-8-9 Alfa Ok Vamos de camino a... Con Alfa Sniper ¿Con Alfa Sniper? ¿Santi con Alfa Sniper? ¿Vale? ¿Estás pasando? Vale, le está entrando el litro ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Voy para allá, ok Minuto y medio caído ¡No estoy! Ok, está arriba El que nos ha abatido no era un enemigo normal, eh ¿Qué le río? ¿Qué le río? Vale, señor, eh... Vale, señor, eh... Vuelve, andate un poco Nos quedamos solo... Voy suturando, ¿vale? Voy suturando en falta más Vale Eh... 105 Tía, se está cerca otra vez, eh Vale, me abre el juego, he hecho atrás ¿Torres, cómo está? Pen-pen... Ah, vale, está, está bueno, vale, 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 vale Señora, Charly, ni se asaltó mucho ojo de no dispararle Que me han... Abatió a mí, no tenía uniforme convencional enemigo, eh Tenía uniforme raro Sí De hecho... De hecho creo que me ha abatido un aliado Creo... Creo que me ha abatido de Charly Me parece Estoy viendo sus cascos Tanque en 316 Vamos a tener la salida de la puerta Dentro o fuera del complejo Fuera del complejo Fuera del complejo Sí, ha sido Charly que me ha abatido Me cago, por ahora le tenemos el salto cubierto yo y Alfa Eh... ¿Hay alguien en la puerta? Repito, ¿hay alguien en la puerta? Ok, no, 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 no... Dos, uno, cero, uno, ocho, nueve Camino No, no, estoy bien, estoy bien, nos vamos de aquí Cabo, marcado, marcado el blindado ¿Está bien seguro? Sí, sí, estoy bien No lo debía Ah, wiki, desplazos Está marcado en el mapa Es Tramuro, no Intramuro Cierra la meta Vale Vale Tres a la historia de los nuestros Odin Vale Vamos a la historia de los nuestros Venga, apagamos Tengo, tengo torres Derecha, huido Sin nada Me tiene que tener activo aviso de este tanque Delante, delante Güey, los chiquitos ya desde el vehículo subió Está al otro lado de la torre Con todo está marcado Lo tengo, lo tengo, lo tengo, tranquilo Está batido, está batido Tranquilo Hola, están poniendo Explosivos en los vehículos enemigos Vale Me meto yo dentro Y tú me cubres fuera Recibido Recibido ¿Cómo se llama el punto? Recibido, torres Blindado Blindado A wiki del complejo Copy Puerta, se abre delante, torres Abatido 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 Muy buena Muy buena Muy buena Torres, delante Bien cubierto Bien cubierto Abreme Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Delante Delante tenemos a otro En vuestra izquierda Estoy recargando Ryan, mire a la... Mira a la izquierda Y enfrente lo tenemos Izquierda Le he dado en el brazo Le he dado en el brazo Le he vuelto a dar en el brazo de nuevo Buena Buena Abatido Cubrido, eh Cubrido Puerta, delante, puerta, delante Abatido Otro, otro, otro Es aliado, es aliado, es aliado Es aliado, es aliado, es aliado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Otro, cabo Otro, dentro Abatido 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 Tenemos mas enemigos aquí a la izquierda Estoy recargando Para que me curva la puerta del edificio Abatido 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 los dos, abatido los dos al principio, Dorres. Recibido, si, 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 si. No lo sé, no lo sé, no lo sé, revisa, hay algo ahí. Tenemos alfa caído. Te echo una mano con alfa, Elixir. Estoy. Aguanta, estira un poquito el brazo alfa. Recibido. Vale, aguanta. Me da bien en el brazo, eh. No tenía ángulo para dispararle. No, no, tranquilo. Dame un segundo alfa de todos los jugadores bien. ¿Puedo ver el brazo alfa? Si, estoy bien. ¿Alguna ha encontrado algún documento o algo? Si, estoy bien, estoy bien, si, si, si. Alfa, conmigo. Infantería enemiga, Torre. Oído, vamos a echarle un vistazo alfa de lo poco que vea. Uff. Así que este es nuestro refuerzo, eh. ¿El qué? Este es nuestro refuerzo, ¿verdad? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ya tenemos la localización del siguiente punto. Lo tengo. Me gusta. No, no. No. No, no. Pues ya hemos requeñado. Os comento. Nos estamos dirigiendo a la... a la posible reunión enemiga, ¿vale? Que es donde se está haciendo con el ejército... Ehh... Ehh... Ejercito Basir, ¿vale? Con... Ehh... Lo que es el ejército griego, ¿vale? Recibido. Digamos que... Bueno, que está marcado lo que es el... El edificio donde se está haciendo ahora la reunión. Entraremos y sacaremos a... Quien tengamos que sacarle, ¿vale? Ok. Recibido, como. Ok, ok. ¿Me suena? ¿Cómo es, Fabi? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¿Todo bien? ¡Cabo! ¡A por ir! ¡Cabo! 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 ¡No, aflo el vuelo! ¡Siparan! ¡Fuego nos abramos un poco! ¡Vamos! ¡Habaricaros un poco, nos abrimos... ¡A la mano del vehiculo, que como los pete no! ¡Nos de acuerdo! ¡Habar! ¡Y aquí a la casa! ¡¡De la de la casa de chapa, de la casa de chapa! ¡Encierra de co... ¡De cojones! ¡Imierda! Alfa caído... estoy 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 madre mía estoy bien estoy bien ya digo si esto no me mata hoy es que no es mi día desde luego necesito una sudorita dentro de la casa que estoy empezando a ver negro me cayó al lado sí 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 afirmativo alfa verde está volviendo está volviendo está volviendo va a caer va a caer va a caer verde está en pie ya de rg está de talla no está en el rg de fuego a 500 metros y estamos un poquito más el gp convoy para convoy alto convoy y batería abajo ya había escuchado señores sí para abajo vale señores tenemos luz verde para atacar vamos con todo no paramos no paramos oído 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 sí recibido buscando sí afirmo hay un vehículo que está moviendo mira hacia delante de los rg no hay nadie informo de vehículo artillado enemigo 299 november whisky está detrás de la colina tipo de vehículo pick up con artillero torres ¿ves algo? no lo he caído, no lo he caído no lo he caído no lo he caído me disparan para acá de torres estoy mirando a la playa dijeron que había algo antes esto ha caído cerca, ha caído cerca espérate torres estoy herido me voy a curar me voy a curar estoy mirando mal de pulso pero me vengo delante visual nada si ver les veo pero con este pulso no puedo disparar están por la colina torres están por la colina torres corriendo no puedo disparar con este pulso yo eh han disparado para acá me han rozado de nuevo nada tengo un imán está claro bueno tengo a veces tocado tío ¿ves algo torres? ¿está muy útil ahí? señores mando su visita que asatemos ya siguen pegando aquí eh he recibido cabo estoy está más o menos despejado todo lo que es la frontal nuestra del RG la tenemos despejada por la derecha del RG si un poquito que no abre el fuego pegando una espiga este es mi mal de pulso si yo estoy con el RG y con el RG y Charly tiene Charly tiene los vips tiene los vips y a torres con el cabo si si lo he escuchado pero eso vale la zona no es segura confirmo presencia enemiga 253 detrás del edificio azul 2 plantas Ese helicóptero es enemigo, eh Está disparando, eh Estoy, Torres Señores, prioritarios, tenemos que meternos en la casa de la reunión para venir mucha infantería enemiga Tenemos que protegerla con todo Infantería enemiga, ahora Tenemos militos de munición en los vehículos Afirmo Señores, un convoy de múltiple pick-up Se dirige a nuestra dirección Demanda preliminaria para toda la malla El Bob Omega está siendo atacado 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 Está atacado a la base Joder Nos aceleramos aquí, señores Todo el mundo adentro Todo el mundo corriendo sectores Aquí, cagando leches, ya Torres, S, Alfa Mantener posición, tomar altura Proteger en nuestros ojos Torres, vamos para afuera El helicóptero vuelve otra vez, eh Señores, la flota aliada ha caído Se retira la zona ¿Flota aliada? Estamos solos De hecho, hay aliados caídos Hay aliados caídos Élite, vete al final del pasillo Tenemos una, tenemos dos del chale Delante Torres, ¿lo ves? Torres, tienes que tenerlo justo delante Otro más detrás de la piedra, Torres, arriba Se está corriendo Esto no es seguro Esto no es seguro, eh, para la receta Ostras, Chinook ha ido Chinook ha caído, Chinook ha caído Chinook ha ido, Chinook ha ido, Chinook ha ido, Torres, Torres No, no, no vamos a ningún lado Es que no, 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 estás todo asegurado para que viniese Aquí hay movimiento abajo No, 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 no Abatido Están muy cerca del complejo, eh Nos sacaron informar que enviaron a la zona En panches, y Chinook se extracte Un cambio de corte Ese es nuestro billete de vuelta a casa Vamos a mover al favor Tranquilos y cubriendo, vengo Vamos a empezar Vamos a empezar Fancy Tranquilo,овo Ya CC por Antarctica Films Argentina